Hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, acá estoy. Ahora, ahora te escucho. Ya estamos al aire. ¿Qué tal amigos de la comunidad del vinilo? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Cuando son exactamente las 19 horas con 31 minutos, estamos dando inicio a este conversatorio, a este otro nueva charla con grandes coleccionistas a través de tu programa La Comunidad del Vinilo. Y para el conversatorio de hoy tenemos, me acompañará nuestro querido amigo Daniel García. ¿Qué tal Daniel? Muy buenas noches. Bienvenido a esta sesión. Buenas noches, querido Oscar. Y bueno, bienvenidos a todos los que nos están siguiendo por el Facebook Live para este nuevo episodio de nuestro ciclo conversatorios con grandes coleccionistas. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos acá con nosotros en sala para hablar sobre la música y el coleccionismo a Sergio Claros, conocido por todos como Mosca. De profesión, ingeniero de sonido, socio de la productora Pro Audio SRL, propietario del bar de música Capotraste, copropietario de la tienda de discos Surco, y por supuesto un gran melómano y coleccionista. Bienvenido, querido Mosca. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué les puedo contar? Ah, no. Muchísimo. Muchas gracias por estar acá, querido Mosca. Bienvenido. Y bueno, empezaremos, directamente entraremos en materia, ¿no? Y la pregunta que siempre hacemos al principio de esos conversatorios, la pregunta de rigor es, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó todo para ti, Mosca? ¿Y cómo empezó tu pasión por la música? La pasión por la música desde chico, ¿no? Yo creo que, no sé, sale eso. Los padres escuchaban música siempre. Mi madre tocaba piano, tocaba guitarra, y escuchábamos siempre música, ¿no? Y de ahí descubrí el equipo de sonido de mi padre, no sé, a los 10 años sería, y empecé a escuchar música, ¿no? A ocultas, porque era un equipo hermoso y no nos dejaba tocar. Hasta que me pescó un día y se rió nomás. Ya se rindió. Y ahí empecé, ahí, a coleccionar discos. Empezó la pasión por oír música, ¿no? Esa es sobre todo la cosa. Escuchar música, que eso es lo que más me llena, ¿no? Así es, bueno. Perdón, dale, adelante más. No, te iba a decir, te iba a decir, Dani, de que en realidad toda esta aventura, aventura de la música siempre empieza en el hogar, ¿no? Y esas primeras experiencias son, si vale el término, hurgueteando los equipos de sonido de los progenitores, del padre, de la madre. Y en el primera, la primera reacción es, no, no lo hagas, no toques, por favor. Entonces, ese es creo que un común denominador, seguramente, seguramente es algo similar que te ocurría, apreciado Mosca. Que para nosotros es un honor tenerte acá. Y bueno, y tener, y hablar de discos, hablar de, precisamente, de colección y de todo esto. Mira que estoy ahorita acompañado de un delicioso café, que me recordó mucho al negocio que tienen también al lado del negocio que ustedes tienen ahí en, ahí en la 6 de agosto en Surco, ¿no? Que es la cafetería típica, que les recomiendo que pasen a servirse un buen café ahí. Y bueno, yo me voy a la siguiente, a la siguiente consulta. Y hablando ya de discos, de esta aventura, ¿cuál fue el momento, ese puntapié inicial, el disco que inició el coleccionismo, querido, querido Mosca? Es una historia, creo, simpática, no sé, o que muestra que desde chico fui apasionado por esto. Una Navidad, yo tendría esto, yo tendría unos 9, 10 años. Claro, cada hijo se elegía un regalo, ¿no? Entonces ya te podías elegir una bicicleta o lo que sea. Y una Navidad, eso debe ser, cuando era el 72, cuando recién salió, yo me elegí el Jesucristo Superestrella, de regalo ya, con Ian Gillan, el disco Café ese. Y mis padres se quedaron medio locos, ¿no? O sea, así de, o sea, puedes elegir otra cosa, es el regalo más importante del año, y te eliges un disco, ¿no? Y obviamente me lo regalaron, y ahí empezó mi colección, ¿no? No, todavía lo tengo, ese disco, es el de Tapa Café, que viene con un librito adentro, está la Ivonne Elman cantando, etcétera. No es el de la película, es el de la ópera en Londres. Claro, la primera edición, ¿no? Exacto. Entonces, ahí fue mi, ahí empezó mi colección, digamos, ¿no? Ese fue, como dices tú, el puntapié iniciado, ¿no? De la... Con eso empezó todo. Sí, ahí empezó el vicio, digamos, ¿no? Buenísimo. Excelente, Mosca. Y bueno, lo que generalmente también nos gusta preguntar, y si no lo preguntamos nosotros, casi siempre esa pregunta aparece en los comentarios de las personas que ven los eventos. Siempre todos quieren saber cuántos discos uno tiene, ¿no? Entonces, no sé si puedes darnos un dato aproximado, o tal vez incluso exacto, ¿no? Eso depende un poco de la manía de cada uno. No, exacto, exacto, no sé. Exacto, no sé cuántos tengo. Mi colección sobrepasa los dos mil, ¿no? Hermoso. Tengo discos de todo, de todo género, ¿no? Discos, obviamente, gran parte de la colección la he hecho yo. Y también he tenido la suerte que gran parte de mi discoteca ha crecido gracias a gente que me ha regalado discos, ¿no? Gente que no hace mucho, digamos, una tía que es amante de la música, es su promotora de música, etcétera. Me llamó en media pandemia y me dijo, ven a recoger, porque ya no voy a ir mis discos de vinilo. Y me regaló un lindo lote de discos de música clásica, unas joyas, pero espectaculares. Entonces, mi colección ha ido creciendo así, en base a todo. Y, bueno, no tengo un número, ¿no? Así, claro, tengo muchos CDs también. Cassettes ya casi no tengo. Cintas tengo también un poco, ¿no? Pero más compilaciones que hacíamos, etcétera. Pero el grueso son vinilos, obviamente. Claro. Esa, Daniel, ese estimado Mosca, el tema de la, por ejemplo, ustedes que tal vez siguen a nuestro amigo Mosca, ¿alguna vez, por ejemplo, publica en las redes sociales algunas capturas de sus discos? Y, por ejemplo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención es, por ejemplo, los ítems relacionados a jazz, ¿no? Alguna vez yo le visité a... Tuve el honor de visitar el domicilio y ese sucubil sónico a Sergio. Por ejemplo, me hizo escuchar Miles Davis, ¿no? Escuchemos que era el So What del Kanye Blue. Y, bueno, pues, fue toda una experiencia. Y yo dije, realmente tiene una preferencia exquisita por el jazz. Y me da la impresión de que sí tienes una familiaridad especial con el jazz, con la voz a Nova. Espero no equivocarme. Te equivocé un poco. No, tengo... Tengo... O sea, es que... Mi colección va... Y mis gustos musicales van... Como te digo, es toda una vida coleccionando. Entonces, tengo cosas que realmente me llevan a etapas de mi vida, ¿no? En la universidad, por ejemplo, escuchaba mucho jazz, ¿no? Descubría el jazz en serio en la universidad. El rock de los 70, ese tipo de cosas, los descubrí en el colegio. Después, también en la universidad, descubrí mucho la música pop, la llamaremos, de los 80, sobre todo la primera parte de los 80, cuando se empieza a trabajar mucho con sintetizadores, etcétera. Después entra World Music. O sea, cada vez uno se va metiendo. Y siempre vuelves. Siempre vas volviendo a esas cosas, ¿no? Mi madre es brasilera. Siempre he escuchado música brasilera. Entonces, tengo una linda colección, creo, de música brasilera. Entonces, no tengo una preferencia así. No tengo un disco favorito. No tengo una preferencia de música. Si no, todo es de acuerdo a los momentos, ¿no? Hay veces que me tiro unos empachos de Caetano Veloso y la siguiente semana me tiro un empacho de blues y después puedo estar escuchando salsa. Y, ¿no? Depende un poco de eso, ¿no? Tengo mucha música clásica. Es realmente de... Depende de mi humor, ¿no? Eso que tú decías, Oscar, de las capturas de mis discos, etcétera. Eso es... Por causa de la pandemia, en realidad. Que yo... Me... 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 a... Más... Más... De... Verá, no es cierto. Y ahí... Tal vez... No dejen... Creo que ahora sí tenemos un poco de problemas técnicos, ¿no? Sí. Se nos... Se nos congeló. Se nos congeló la imagen. Esperemos que en estos minutos se vaya corrigiendo. esos temas que siempre suelen ocurrir, querido Daniel en transmisiones tu micrófono creo que todavía está apagado sí, sí, perdón no sé hasta dónde me escucharon sí, de las capturas que por la pandemia empezaste a publicarlas sí, a publicarlas no tanto para mandarme la parte sino para divertirme un poco y compartir lo que bueno, cada uno podía compartir en este encierro que ha sido tan duro esos meses claro, claro y eso es lo lindo también de las colecciones y finalmente también es el motivo por el cual estamos haciendo este ciclo de conversatorios para poder compartir esta afición que tenemos y también mostrar los discos hablar de música y es interesante porque hemos tenido invitados por ejemplo que sí se han especializado por ejemplo en cierto género incluso en cierto artista o cierta banda entonces también es interesante hablar con con alguien como tú que sí tiene tal vez una colección un poco más ecléctica que que eso también a veces pasa y también es es una parte linda del coleccionismo me parece que que a veces uno tiene ciertas fases donde le gusta cierto género y ahí vas descubriendo que los mismos artistas tienen otras influencias de otros géneros y vas investigando y así llegas llegas de un género a otro dentro de una banda a otra y es parte de ¿no? Sí sí para mí la o sea para mí el lo importante es la música claro ya me gusta la música entonces contigo puedo estar oyendo a Rubén Blades un día y al día siguiente Frank Zappa y no tengo digamos así no tengo problema con eso ¿no? es lo que me llama mi 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 estado de ánimo lo que quiero ir etcétera no no tiene nada no no soy yo creo que digamos no soy un melómano en el en el en el sentido de la completo de la palabra ¿no? soy un amante de la música ¿no? no soy un estudioso digamos y me muero envidia realmente cuando escucho a amigos etcétera y que saben quién ha tocado dónde por qué etcétera en qué disco yo a veces ni me acuerdo los nombres de los músicos que estaban en el disco ¿no? pero lo disfruto igual no soy no 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 es no no soy así ¿no? yo disfruto mucho la música ¿no? el el momento de estar escuchando música para mí es muy importante claro y nos dijiste que que bueno tal vez no tienes así un disco favorito como tal en tu colección pero pero tal vez si nos puedes hablar de algún disco que que te haya costado mucho encontrarlo ¿no? porque a veces no todos tenemos esas joyas ¿no? que de alguna forma u otra estamos como que buscándolas y de ahí aparecen ¿no? y no sé si nos puedes hablar de algún disco tal vez mostrarnos el disco si lo tienes ahí a mano mira tengo varios que que han caído a mis manos más que por buscar los que han aparecido por suerte por ejemplo nunca había tenido un disco de Jaime Laredo y de repente esta tía justamente me regaló un disco porque su su padre era compositor muy amigo Jaime Laredo una cosa así y me regaló el disco ¿no? ese tipo de cosas ¿no? pero no 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 soy de andar buscando o sea no soy ese coleccionista ¿no? yo me compro yo me compro lo que encuentro lo que me llama por ejemplo sí lo que aparece no tengo así digamos un wish list digamos este disco quisiera ¿no? en el sentido de que le voy a meter como loco a buscar ese disco a buscar tal edición de ese disco etcétera no si lo tengo bien obviamente hay muchas formas de escucharlo pero más es cuando aparece la oportunidad ¿no? lo que hablamos hace un ratito antes de empezar esto por ejemplo hola sí 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 creo que otra vez se congeló un poco sí bueno estamos estamos en este conversatorio con Mosca Claros gran amante de la música gran amante de la música estamos acá con esta conversación que está bastante bastante interesada bastante interesante bastante nutritiva y con algunos temas ahorita técnicos seguramente ya se va a conectar Mosca ¿no? bueno te destaca también Daniel por el tema de ser ingeniero de sonido ¿no? seguramente él nos va a comentar esa experiencia amplia experiencia que tuvo con grupos bolivianos seguramente tenemos tenemos algunas preguntas que hacerle creo que ya lo tenemos ¿no Daniel? está volviendo a entrar sí Mosca excelente sí es interesante ¿no? lo que nos cuenta lo que ya mencionaba yo hace un momento es que es que hay diferentes formas ¿no? de coleccionismo finalmente yo pienso que todo coleccionista es eso ¿no? es un amante de la música ahora puede ser que uno se especialice tal vez en cierto género musical o se especialice incluso en cierta banda personas que son quizás incluso completistas ¿no? que quieren tener todas las grabaciones habidas y por haber o todos los discos jamás editados de cierta banda y otros que por ahí digamos les gustan ciertas bandas coleccionan tienen una colección más amplia saltan de género musical en género musical o sea y no para mí no hay una forma correcta digamos de coleccionar discos en ese sentido es lo que a uno le gusta escuchar y también eso puede ir cambiando yo también creo que es algo normal también que después de cierto tiempo de escuchar tal vez cierta música también uno empieza a buscar y descubrir nuevas cosas ¿no? no y en efecto mira en el caso por ejemplo de ediciones he visto hemos conocido seguramente a ti también Daniel te ha ocurrido colectores que buscan el cassette buscan el CD buscan la primera edición la segunda edición la tercera edición inclusive quieren la reedición ¿no? la última que haya salido creo que ya tenemos el contacto nuevamente con con Mosca así es querido Daniel si acaba de entrar a ver parece que su audio se está conectando a ver esperemos un segundito perfecto mientras tanto eso les vamos comentando a la a la gentil audiencia de la comunidad del vinilo que nos siguen ahorita son menos 10 10 minutos para las 8 de la noche y estamos en conversatorio acá en la comunidad con Mosca Claros y bueno este tema por ejemplo del coleccionismo pues sorprende ¿no? porque haces esfuerzos prácticamente que superan lo económico para poder conseguir ítems particulares ya sea una edición mono una edición una edición estéreo una una industria en particular caso por ejemplo de discos serigrafiados por ejemplo las ediciones bolivianas que son bastante buscadas o ediciones que hayan salido en tirajes ¿no? bastante limitados de grupos que pudieron haber sacado solamente un disco ¿no? Daniel sí 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 definitivamente y otra cosa sobre todo con este tipo de ediciones raras por ejemplo a mí me pareció interesante lo que nos comentaba Mosca hace un momento que él básicamente no suele buscar un disco como tal o tiene una lista digamos de discos que él busca sino que él espera que las cosas como que aparezcan y a veces eso también es sano ¿no? es una actitud sana porque muchas veces uno está como que ya tengo que conseguir cierto disco o uno lo busca antes de mucho tiempo y cuando generalmente cuando uno se olvida de ese disco cuando ya pierde la esperanza o qué sé yo es cuando aparece el disco entonces a veces ese sentimiento de desapego es también bueno para que las cosas aparezcan al menos esa es mi experiencia no y ocurre de verdad de verdad sucede esta situación ahora sí tenemos a Mosca creo perdón 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 algo pasó con la conexión sí no te preocupes aunque estamos aquí esperándote Daniel qué vergüenza sí Mosca justo nos estabas comentando creo ¿no? sobre algún disco que tal vez apareció el de Laredo que nos comentabas y bueno tal vez algún otro sí por ejemplo un chico Boarque o perdón un Novos Bayanos que me regaló una vez un tío digamos así que y que ahora no es muy difícil de conseguirlo y cayó en mis manos me llegó de un tío del Brasil una hermana de mi madre me lo mandó y son cosas así que van apareciendo ¿no? yo obviamente me he comprado muchos discos gran parte de mi colección cuando estudiaba porque eran también parte de mi como estudiaba ingeniería de sonido y música necesitaba era material de estudio ¿no? tenía que ver cómo cómo me interesaba ver cómo sonaban diferentes cosas y entonces en ese sentido también he descubierto muchas cosas interesantes ¿no? ¿tú crees que eso eso también influye un poco en bueno me imagino que sí ¿no? en tu forma de consumir la música porque porque a veces cuando uno es digamos fanático de una banda es cuando realmente uno empieza tiende a ser más completista compra que no sé qué pero pero si tú tienes digamos dudos más amplios también tal vez estás relacionado a eso ¿no? por tu profesión tienes que verlo con música en general básicamente ¿no? claro además para mí era muy importante siempre ha sido muy importante escuchar todo tipo de música para también tener la capacidad de poder grabar todo tipo de música claro ¿no es cierto? entonces por eso por eso hablo un poco como material de estudio porque yo estudiaba los discos como sonaban etcétera desde un punto de vista técnico porque eventualmente tenía que grabar rock tenía que grabar jazz tenía que grabar música clásica solo de piano o diferentes cosas ¿no? entonces esa esa era una razón digamos que era muy importante para mí de escuchar todo tipo de música y no me arrepiento para nada porque me ha hecho crecer digamos mucho en el espectro musical ¿no? qué maravilla estamos estamos acá en una entrevista muy más que todo más que entrevista conversatorio con nuestro querido amigo Mosca Claros y bueno yo te voy a hacer una consulta también bastante bastante especial hermano querido y es en la es en relación al algún ítem en especial que tú quisieras encontrar ¿tienes alguno que has focalizado desde hace un tiempo y dijiste quisiera tener ese disco y hasta el momento no pudiste encontrarlo? no 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 así honestamente no digamos así un disco que así como mucha gente digamos lo ve el tener el por ejemplo el 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 Inca de Guara digamos así que hay gente que que está buscando así ese disco desesperada no claro sí desesperada etcétera no 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 tengo así algo las cosas aparecen y uno va encontrando cosas sin querer y descubre muchas cosas sin querer para mí siempre la mosca ha sido un un tema de descubrir nuevas cosas pueden ser cosas antiguas pero descubrir las recién no como también la mosca nueva no pero por darte un ejemplo yo no escuchaba mucho o sea no conocía casi nada de Edith Piaf y recién he empezado a escucharla digamos no y le estoy agarrando el gustito no y es porque digamos ahí cayó en la tienda un par de discos de Edith Piaf yo tengo uno que que había estado ahí archivado que lo he heredado de creo que de mi abuela y nunca lo había escuchado y le empezaba a agarrar el gustito no entonces uno va descubriendo esas cosas sí y lo que comentábamos mientras te volvías a conectar moscas que en realidad también es una actitud muy sana con respecto al coleccionismo porque de alguna forma otra veces pasa eso que uno se empecina a encontrar algún disco y es cuando ahí es realmente cuando nunca va a aparecer en cambio cuando uno está como que libre y esperando que las cosas como que se den que aparezcan es cuando generalmente eso sucede también entonces y aparte o sea yo creo que todas las posiciones son válidas hay gente que es realmente o sea coleccionistas como hay coleccionistas de estampillas o lo que sea y que van buscando etcétera hay gente que tiene muchos discos por tener ¿no? que muchas veces ni los he escuchado pero bueno son 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 formas de 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 coleccionar ¿no? y todas son válidas ¿no? hay o sea hay gente que admiro mucho entre los coleccionistas por ejemplo uno es el Pucca que tiene una colección de de Rolling Stones espectacular o ¿no? o al que han entrevistado ustedes el otro día al 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 Johnny Moreno al Johnny que es obsesionado con los Beatles y sabe de los Beatles y sabe hasta qué medias han usado y es es su su gusto ¿no es cierto? es su gusto es su no cada quien yo respeto eso cada quien tiene y en muchos casos también envidio el conocimiento que ellos pueden tener de ciertos géneros de ciertos grupos como el Nico Peña que tiene un es una librería andando de jazz ¿no es cierto? entonces yo admiro mucho ese tipo de personas también ¿no? Bueno Dani ahora vamos a hacerle una pregunta una pregunta álgida nos vamos a meter en las pangosas espero no nos riñas querido Mosca bueno Mosca mira hay una pregunta que nos gusta hacer a los queridos invitados acá de la comunidad del vinilo y es en relación a esa preferencia de actual bueno hay una discusión latente que existe entre lo analógico y lo digital ¿qué suena mejor? tú como con tu experticia de ingeniero de sonido tal vez podrías comentarnos al respecto darnos algún punto de vista sobre esto querido Mosca yo soy bien claro en ese sentido ya el 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 CD suena mejor que el vinilo así de simple ¿no? y eso como lo fundamento lo fundamento desde el punto de vista cuando uno graba algo ya lo que quiere es que se reproduzca tal cual se ha grabado ya el el vinilo el cassette bueno había el etc le dan una coloración especial al sonido ya siempre siempre hago esta analogía que es la analogía del cine digital versus el cine con con en celuloide ¿no? el cine en celuloide uno lo ve como si fuera como si tuvieras una pequeña bruma delante tiene una coloración una una forma de verse el cine digital no en cine digital tú normalmente ves o sea le ves el poro al tipo ¿no es cierto? al actor entonces el cine digital es una representación más precisa de lo que de lo que se está viendo lo mismo pasa en el audio digital ahora ¿cuál es cuál es el chiste del del analógico? es el gusto y la preferencia de cada uno no no es una no es una cuestión de que suene mejor o peor sino es cómo te gusta escucharlo al final del día el que esté escuchando la música eres tú ¿no? nadie está escuchando la música si quieres escucharla en vinilo si quieres escucharla en CD en MP3 etcétera tú la tienes que disfrutar de esa manera ¿no? entonces técnicamente te digo sí el CD ahorita es a lo mejor que hemos llegado a nivel consumidor ¿ya? ahora el vinilo tiene toda una ceremonia atrás una cosa atrás que también hace que la experiencia de escuchar música sea diferente ¿no? es como ver una película en tu casa en tu cama en una tele o ir al cine y verla en una pantalla enorme la experiencia es otra ¿no? en un cuando tú escuchas un vinilo normalmente te das el trabajo de sentarte a escuchar agarras la tapa miras lees las lees los liner notes o sea es toda una experiencia el escuchar música en vinilo ¿no? hasta el pararte a cada rato a dar la vuelta el disco ¿no? o que en cierto te obliga a oír el disco y no podándote canciones o no puede ser una experiencia yo creo que es más importante que la calidad del sonido en sí porque el que está disfrutando la música es el oyente eres tú o sea son ustedes ¿no? es como un whisky como ¿no? tenemos sí parece que seguimos con ciertas es un problema de conexión es un problema es un problema técnico de zoom ¿no? al parecer no estoy seguro si es el zoom o es el internet sí bueno altimosamente es posible esto en realidad ya es bastante recurrente que no sabíamos explicar técnicamente qué es lo que ocurre pero bueno son son gajes del oficio Dani ¿no? y bueno mira bueno esperemos que se vuelva a conectar Mosca en un ratito y continuemos con la charla sí hay una hay una cuestión particular y y yo quería decirle eso a Mosca que en realidad es sería un falso debate o sea desde una perspectiva desde la perspectiva que él está él está comentando es un falso debate entre analógico y digital porque en realidad bueno pues la tecnología o sea yo comprendo lo que dice Mosca que la tecnología con el pasar del tiempo también va mejorando y esa mejoría también se llama sonido sonido digital ¿no? y que en realidad todo todo convergería en el tema de gustos sí sí y aparte desde mi perspectiva y complementando un poco lo que también decía Mosca en realidad hay otros aspectos más allá digamos de la simple reproducción de música porque incluso ahí se puede decir que incluso el CD ya está digamos ya está muerto en ese sentido porque en realidad si tienes los archivos en alta resolución en tu celular ya pues tienes toda la música habida y por haber en un aparato que es completamente mucho más pequeño para reproducción con unos audífonos y bueno no necesitas mucho más entonces en realidad lo que le da ese extra digamos a un formato físico es la interacción con el objeto también más allá digamos del contenido musical ¿no? y ahí es donde lo que decía un poco Mosca ¿no? ahí es donde hay otros aspectos donde el vinilo de alguna forma u otra a mi parecer brilla ¿no? porque tienes el tema de la tapa que vamos a hablar muchas veces las tapas grandes lo que también mencionaba Mosca los liner notes es decir los insertos con toda la información del disco muchas veces fotos de los artistas o bandas que después son cosas difíciles de encontrar en otro lado y tienes todo lo que también mencionaba Mosca ¿no? la interacción en realidad con la música el hecho de poner el disco de sentarte de tener que volver a levantarte después de 20 minutos y cambiar el lado es decir hay muchos elementos que cambian un poco la interacción misma con la música y a mi parecer enriquece en esa interacción claro o sea el aspecto ritual es lo que en realidad enriquece la posesión del objeto del objeto vinilo ¿no? y también lo que corresponde al tamaño y la posibilidad no es lo mismo tenerlo cargado en tu teléfono móvil y verlo en pequeñita en tamaño reducido a una portada que manejarlo y sentarte lo que alguna vez habíamos conversado Daniel es bueno pues de que el vinilo requiere una atención que que tú tienes que tienes que darle un espacio un lugar y obviamente no te puedes cargar una tornamesa hasta por la calle ¿no? entonces tienes que darle tienes que darle ese espacio necesariamente para que tú puedas disfrutar un disco un disco de vinilo sí y lo que pasa es que generalmente tendemos a buscar las soluciones o sea la tecnología de alguna forma u otra está ahí para brindarnos las opciones de mayor comodidad posible ¿no? es un poco parte de la base tecnológica es un poco brindarnos eso ¿no? y eso te da digamos ¿no? el streaming toda la portabilidad todo lo demás ¿no? entonces hay ese aspecto pero a veces sentirte un poco incómodo con algo también te genera eso ¿no? te genera otro tipo de interacción con el medio y con la música y creo que esa es una una ventaja del vinilo y también hay que decir que el sonido finalmente un parámetro o una forma de verlo tal vez es lo que decía Mosca de que sea lo más lo más nítido posible o lo más cercano a la grabación pero el vinilo como tal también tiene cierto sonido propio ¿no? ese que nosotros como amantes del formato decimos ese sonido cálido ¿no? que y eso es una cosa personal si a uno le gusta más o menos que el sonido tal vez un poco más un poco más analítico tal vez del CD y eso ya es cuestión de gustos ¿no? entonces ahí no pienso que necesariamente uno sea superior al otro en ese aspecto pero hay otros otros factores ¿no? que ya os mencionábamos que también también repercuten ¿no? sobre sobre qué formato uno finalmente decide consumir en qué formato puede ser posible la música sí exactamente y bueno Daniel mira estamos a son las 20 horas con 8 minutos ahorita la hora acá en Bolivia y estamos en este conversatorio con Mosca Claros quien ya está a punto de ingresar nuevamente a esta charla que la tenemos aquí con Daniel y bueno pues nos dan la oportunidad también un poco de matizar con nuestros puntos de vista obviamente cada punto de vista es muy particular a que nosotros esgrimimos aquí en tu programa La Comunidad del Vinil a propósito mañana tenemos una cita ¿no? Daniel a partir de las 16 horas por la radio Huayna Tampo 101.8 tenemos un especial mañana se emite el programa de la radio y ahora vamos a estar contando más adelante un poco las particularidades y temáticas del programa pero ahora justo se volvió a conectar Mosca disculpas hola Mosca ¿cómo estás? sí no te preocupes parece que hay un cierto problema de la conexión ¿no? sí no sé se desconecta sigue se centra bueno va y viene mil disculpas no no te preocupes estábamos comentando un poco ya no sé dónde estamos sí estábamos comentando un poco tus apreciaciones sobre el tema de lo analógico versus lo digital y básicamente estamos muy de acuerdo contigo que finalmente el tema del sonido tal vez también incluso es una cosa un poco personal pero que ciertamente en el formato del vinilo hay otros factores que conlleva el consumo de la música y que cambia un poco también la forma de interactuar con la música esa incomodidad que te genera de tener que sacarlo ponerlo levantarte después de 20 minutos para cambiar el lado todo eso también de alguna forma o otra genera tal vez un sentimiento de mayor atención incluso porque no es una cosa que tú la pones de forma tal vez tan deseable como escuchar el streaming donde tú con un botón simplemente cambias la canción y qué sé yo ya con un vinilo eso es más es mucho más difícil y por lo tanto generalmente uno ya escucha el lado completo del disco lo cambia todo eso entonces la interacción con la música misma es diferente sí y esa es yo creo una de las razones por el resurgimiento del vinilo no es cierto hemos llegado a un punto en la música donde hemos ya sabemos que podemos escuchar toda la música que hay así de simple antes nosotros íbamos a las disqueras ibas con 100 pesos y tenías que realmente gastarlos bien esos 100 pesos no es cierto y de eso hemos llegado a un punto donde tú agarras tu teléfono tu computadora lo que sea y quieres escuchar tambores africanos y lo escuchas o sea la música está ahí entonces que es lo que yo creo que ha pasado es que ha habido un resurgimiento de la necesidad de la gente de tener algo físico que es la misma razón por la que no han desaparecido los libros uno puede leer todo lo que quiere en está en las redes en tu kindle en lo que sea pero quieres tener el libro físico y lo mismo pasa con el disco los CDs se volvieron desechables en su momento la gente los cuidó al principio pero después los CDs los usaban de posavasos digamos en una fiesta y no importaba porque sabías que al día siguiente podías copiártelo ¿no? entonces el vinilo no es así el vinilo es algo que realmente te lo compras pensando cuidas tu economía cuidas tu tu disco el ponerlo el mantenerlo el que no esté al sol que no se llene de polvo es otra es es otra experiencia yo creo que sobre todo con la gente joven que entraba al tema de vinilo lo está haciendo eso por por la experiencia ¿no? te obliga a escuchar un lado entero no solo los hits te ha costado más plata entonces significa que lo tienes que cuidar le tienes que sacar el jugo a tu inversión etcétera ¿no? y al final del día es la experiencia que uno busca escuchando música ¿no? es como te decía y eso es cada uno tiene esa experiencia de una forma diferente les decía que el rato que se cortó es como el whisky hay gente que dice ¿cómo se debe tomar el whisky? el whisky tomalo como se te dé la gana el que lo está tomando eres tú el que lo está disfrutando eres tú ¿no es cierto? ¿ya? o sea no es que una etiqueta azul no lo puedas tomar con hielo con Coca-Cola tal vez en una cata no pero al final del día si te gusta y tienes tu whisky y quieres meterle Coca-Kina ¡métele! ¿no? entonces porque el que lo disfruta eres tú y si quieres escuchar música en vinilo en CD en cassette etcétera el que disfruta el que vive la experiencia es el oyente yo creo que eso es lo que tiene que ser importante más allá de cualquier otra discusión sobre qué es mejor o peor ¿no? es lo mismo es lo mismo que la discusión de qué tipo de música es buena y qué tipo de música es mala al final del día ¿no? o sea hay música que no me gusta y que no la voy a escuchar y listo pero hay gente que la está escuchando y la disfruta y ahí me puede parecer algo oíble hay gente que la oye ¿qué vas a hacer? ¿no? es exactamente lo mismo claro eso es cierto ¿no? el tema de que trata más que todo de una elección personal ¿no? elección de gustos y hablando de gustos mira había una cuestión por ejemplo que hablábamos internamente con Daniel este justamente preparando esto era por ejemplo yo le decía alguna vez cuando fui a Surco por ejemplo la presencia de de chicos de de adolescentes y de jóvenes o sea más jóvenes ¿no? a entrar a Surco y encontraste maravillados con ver una con esas ediciones con los discos revisando la tapa oye mira este disco de Pink Floyd ¿no? oye este ¿qué te parece? este Rumos de Fleetwood Mac increíble o sea en la mirada de los de los jóvenes prácticamente brillando ¿no? de emoción al ver estos discos y yo quedaba fascinado ¿no? porque había una nueva generación que está adquiriendo discos tú Sergio ¿cómo ves? y es dale dale claro que no es que es como es como es como les decía o sea los chicos pueden tener ahorita toda la música del mundo pero la experiencia de escuchar música de comprar discos etcétera es parte ¿no? una nosotros nos hemos criado digamos yendo yendo a disqueras etcétera y hay toda una generación que no sabe lo que era una disquera ¿no es cierto? o sea que ha nacido cuando empezó digamos Linewire esas cosas ¿no? ¿por qué nuestra tienda no es una tienda en línea? ¿no? en línea tú te puedes comprar lo que quieras ahorita ¿no? entras a Amazon Sony te compras el disco que quieras etcétera no lo que nosotros queremos es la experiencia como tú tienes la experiencia de escuchar música de cierta forma etcétera nosotros queremos que tú vayas a la tienda a la a la tienda de discos y y hagas lo que digamos tú has hecho ayer Daniel que así te has pasado dos horas ojeando revisando viendo qué encontrabas etcétera claro porque es una experiencia ¿no? o sea es rico ir a una disquera entrar ver charlar ¿no? hablas de música escuchas algo encuentras un disco que tal vez en tu vida hubieras pensado comprártelo pero ahí está ¿no? y dices ah o sea es la experiencia y lo mismo pasa con la experiencia de escuchar música ¿no? no sé si les pasa a ustedes por ejemplo yo escucho música todo el día pero por ejemplo cuando escucho en mi auto escucho de una forma muy diferente a que cuando estoy caminando o cuando estoy metido acá en mi sala de música escuchando música todas las formas son diferentes son experiencias diferentes ¿no? y nosotros nosotros digamos lo que tú decías Oscar es creemos que y los chicos se están dando cuenta de eso creemos que es más importante que la gente nos visite en la tienda y vive experiencia que los chicos se compren en línea digamos claro no 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 sí muy de acuerdo eso es para mí también siempre siempre ha sido parte de yo cuando empecé a coleccionar fue cuando hace bueno y hace bastantes años que un tiempo que viví en Europa en Alemania y bueno ahí todavía por suerte hay muchas ¿no? tiendas de discos ahí medio que el hobby nunca nunca murió tal vez como murió hasta cierto punto en otros países como tal vez también Bolivia ¿no? entonces y siempre esas tiendas y para mí siempre fue parte de ir tomarte el tiempo y encontrar esas joyas y cosas a veces impensadas ¿no? como tú lo dices Mosca y creo que creo que es lo que también decía Huáscar es interesante ¿no? que esta nueva generación de gente tal vez más joven está descubriendo este formato ¿no? para el consumo de la música y también pienso que de alguna forma u otra y eso siempre ha sido así que la gente joven de alguna forma u otra también se autoidentifica con las cosas que les gustan ¿no? o sea quieren mostrar qué es lo que me gusta y ahí el vinilo es un formato muy interesante ¿no? porque son artefactos culturales al final de cuentas es un formato más grande que el CD tienes el arte de la tapa o sea son cosas lindas para ponértelas también en el estante finalmente ¿no? o sea las cosas que realmente te gustan como tú dices en sí tienes toda la música a vida y por haber a la disposición de un clic en tu celular pero digamos las cosas que realmente te gustan o sea con las que realmente te identificas y quieres como que son parte de tu visión de tu autovisión tal vez ya pues te las compras en este formato tal vez más grande y más lindo para tenerlas ahí ¿no? incluso mostrarles a la gente y quererlas de otra forma tal vez sí sí ese es yo creo que es un formato muy interesante desde el punto de vista como es tú artístico ¿no? las tapas bueno todo eso ¿no? hace que la gente joven vea como objetos de arte y al disco mismo claro y ustedes Mosca bueno y con tu socio sí hola ¿me escuchas? ah no yo no lo escucho hola 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 Mosca ¿me escuchas? hola hola lo escucho en recorto las señales está entrecortada bueno queridos amigos estamos ahorita ahora sí los escucho de vuelta estamos con Mosca o sea claros los escucho ¿me escuchan? sí te escuchamos lo que te quería decir que bueno tú y obviamente tu socio Guido ¿no? también gran amigo de la comunidad están en las trincheras ¿no? están realmente han abierto la tienda creo el año pasado tuvimos una entrevista igual al final del año pasado con Guido sobre la tienda cuando hicimos un ciclo de entrevistas sobre tiendas de discos en La Paz que por cierto también están en la página de la comunidad en Facebook ¿no? para cualquiera que los quiera ver en diferido y Guido nos comentaba ¿no? que abrieron la tienda básicamente por el tema de la pandemia ¿no? cuéntanos un poco cómo decidieron abrir la tienda ¿no? porque lógicamente ya mencionábamos este revival del vinilo pero abrir una tienda tal vez si es un es un paso grande ¿no? y cómo son las experiencias de esto no sé si me escuchó si tenemos tenemos alguna demora con el tema de la de la señal ¿no? tanto por por Zoom al parecer es un problema interno de Zoom la anterior semana estuvimos con igual con otros coleccionistas y tuvimos el mismo problema bueno queridos amigos estamos a las 8 de la noche con 27 minutos en todo el territorio de Bolivia y estamos aquí en conversatorio con Musca Claros que en este instante ya está haciendo ingreso nuevamente a la señal para hablarnos de esta fascinante historia de lo que es coleccionar música y ahora nos va a comentar seguramente la experiencia que tienen que tienen ellos con Surco hola perdón volví hola estamos aquí acá estamos Mosca Mosca lo que te lo que te estaba preguntando es bueno un poco esto del revival del vinilo y ustedes que tomaron ese paso con tu socio y amigo nuestro Guido Ripamonti de abrir la tienda ¿no? y cómo son las experiencias cómo ves tú el desarrollo de coleccionismo en Bolivia en general tal vez y sobre todo la experiencia propia no estando realmente ahí en la tienda bueno hace una cosa muy interesante en realidad la idea viene de Guido yo nunca he estado mucho en el en realidad yo nunca había vendido un disco mío vendí unos hace dos años que eran duplicados pero yo nunca he estado en el negocio digamos en el en el en el en el negocio de intercambios de discos de compra de venta etcétera de eso pero Guido sí y a Guido se le ocurrió esta idea compartimos bastante durante la pandemia somos amigos de muchísimos años y salió con la idea y me pareció espectacular digamos ¿no? además estábamos los dos desempleados en media pandemia y ha sido una sorpresa muy interesante hemos crecido bastante como saben hemos abierto la tienda en Santa Cruz también hemos tenido la suerte de de hacer un buen hacer un de tener un un buen acuerdo y crear una buena sinergia con la gente típica lo que nos ha permitido crecer y el el tema del vinilo bueno yo lo veía venía siguiendo por curiosidad de la industria digamos como había sido en los últimos años pero durante pero durante la pandemia ni lo mucho hasta ahorita no se entiende bien por qué pero creció increíblemente y ya va más o menos unos 10 años de crecimiento de de las ventas de vinilo en el mundo y el año pasado sí el el 2020 el vinilo ha sobrepasado después de los 80 por primera vez la venta de CDs en en como medio físico ahorita las fábricas de discos de vinilo en el mundo no abastecen para la demanda que hay no se está invirtiendo mucha plata en nuevas fábricas etcétera entonces es un medio que está digamos que ha vuelto para quedarse no y y que todavía tiene mucho espacio por crecer no como todo negocio nuevo tenemos buenos y malos momentos el yo creo que acá en Bolivia está haciendo bastante rápido no sólo en el eje que es la Paz Santa Cruz digamos que son los centros de mayor consumo sino también en tenemos desde Riberalta Oruro Tarija Sucre a todo lado ¿no? entonces es un algo que está en crecimiento sí y hay una hay una coincidencia también de que al crecer este al crecer también este mercado bueno pues Sudamérica no ha para nada ha resultado aislada ¿no? este por ejemplo cuando uno visita Surco tiene la posibilidad por ejemplo de encontrarse con ediciones de rock argentino que son bastante buscadas imagínate por ejemplo esta obra epítome de rock argentino sí eso es gracias Aguido hola hola sí parece que sí justamente es es un tema ajeno a nuestra a nuestra voluntad el tema técnico pero bueno pues hola no te preocupes no sé estabas hablando el rock argentino sí exactamente por ejemplo sí exactamente el disco que se atribuía pescado rabioso Artut ¿no? de de Luis Alberto Espineta y bueno pues y resulta que Bolivia tampoco ha quedado al margen de esta de este revival ¿no? de este retorno del del vinilo pese a de que las empresas más grandes aquí de antaño por ejemplo Discolandia Eriva que se yo han dejado de fabricar dejaron de fabricar vinilo sin embargo los artistas se han dado modos para para producir nuevos trabajos el paso por ejemplo de Gustavo Orihuela también tenemos el de Octavia tenemos otra vez estamos desconectados de nuestro querido amigo Mosca Mosca Claros Sí qué lástima qué lástima Oscar sí bueno lastimosamente realmente es la primera vez que hemos tenido tantos tantos problemas técnicos con en nuestro ciclo de conversaciones con coleccionistas parece que realmente es un es un tema de internet me parece me parece que tal vez hay ciertas lagunas del internet y aparte buenos viernes en la noche no a veces tal vez bueno todo el mundo quiere comunicarse quiere salir del trabajo irse a comunicar y están saturando la la red tal vez o o viendo o viendo o viendo Netflix Netflix así es bueno queridos amigos son las casi un minuto para las 8.30 de la noche que estamos en un conversatorio estamos junto a Daniel García matizando con nuestro invitado de lujo que es Mosca Claros pero y es interesante lo que lo que cuenta Mosca de su experiencia en la tienda porque porque es eso yo también y tú también ya lo mencionabas las veces que he ido si cada tanto entraba una una persona joven y en algunos casos eran era así bueno entraban para entrar al café lógicamente y veían la tienda y como que se acercaban y en algunos casos era como que es esto se vinieron bueno para algunos tal vez es un es un formato que desconocen pero ya después también empezaron gente bastante joven a comprar discos y ciertamente es es un desarrollo interesante que que este revival no es no es solo digamos en segmentos etarios que se yo mayores donde la gente ya está como que acostumbrada ya sabe lo que es un vinilo tal vez antes ya lo coleccionaba sino también es hay una hay una gran cantidad de gente joven que está empezando con este bonito hobby entonces da esperanzas de que esto no sea solo una una moda que pueda pasar en un par de años sino que sea tal vez algo más a largo plazo como decía Mosca si en verdad que sea algo más sostenible en el tiempo y eso es lo que se quiere un poco lo que decía por ejemplo Mosca era de que había el tema por ejemplo de la aparición de nuevas fábricas de vinilo esta fábricas esta fábrica tan famosa recordarás Daniel en República Checa que estaba prácticamente cubriendo toda la toda la demanda para la producción producción de vinilos sin embargo también hay fábricas en Brasil y también en Argentina y Chile o sea que la experiencia digamos no es no es periférica en relación al resto del mundo entonces tenemos un escenario bastante bastante positivo digamos para la industria del del disco y del vinilo y bueno ya creo que Mosca está entrando nuevamente a la a ensala aquí en la comunidad del vinilo estás en compañía de este programa Hola perdón escucha que bacana que pena querido querido Mosca voy a apagar perdón voy a apagar mi cámara a ver si así es un poco más estable la conexión Hola claro que sí también claro que sí yo te decía decía estimado Mosca en relación por ejemplo de la la industria prácticamente ya viró mira pudo tiene tiene la posibilidad por ejemplo de encontrar a Sudamérica como un mercado un mercado importante muchos grupos solistas bolivianos han decidido lanzarse al al formato a producir plástico o mejor dicho producir su su material en plástico en vinilo por ejemplo ahorita recuerdo a Gustavo Orihuela y también Octavia que que te pareció esta esta incursión de grupos bolivianos en 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 vinilo tenemos la banda tres minutos también ellos que radican en Estados Unidos y que tienen su última producción cuál es su opinión al respecto Mosca bueno la 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 figura es ojalá se pudiera se pudiera producir más material en vinilo no lastimosamente ahorita hay dos problemas uno que es que las fábricas en el mundo no están abasteciendo para producir fabricar la cantidad de discos que está demandando el mercado es ahorita más o menos es hay una relación de dos a uno entre lo que pide el mercado y la capacidad de producción que se tiene en el mundo no entonces es muy difícil conseguir ahorita espacio en las fábricas para hacer eh tirajes eh nuevos en vinilo porque obviamente le dan prioridad a los a las disqueras grandes a las entonces las producciones independientes están con ese problema y el otro tema es que eh hacer tirajes muy pequeños en vinilo sale muy caro ya y hasta hay muchas fábricas que no te aceptan y el mercado boliviano sigue siendo un mercado chico ¿no? no tenemos la capacidad eh de ver digamos diez mil discos de de cualquier grupo nacional ahorita entonces eh eso nos está frenando ojalá que con el tiempo esto va vaya vaya mejorando como te digo hay muchas fábricas que están eh que están haciendo ampliaciones etcétera para mejorar su calidad de producción entonces ahí ya tendríamos eh sería más fácil para las bandas bolivianas entrar a precios competitivos y hacer tirajes pequeños ¿no? que sean suficientes para el mercado local sí ese es un tema ¿no? el tamaño del mercado que tú mencionas moscas creo que creo que ciertamente es un es un factor y también hay que decir que bueno otra temática que ya le hemos tocado varias veces ¿no? con los compañeros de la comunidad del vinilo es que bueno estos son discos de material nuevo ¿no? el que mencionamos de Octavio de tres minutos por ejemplo pero también hay todo un catálogo ¿no? de música de bandas música boliviana y a diferencia de lo que ha pasado en Argentina ¿no? de todos esos discos que ya mencionaba por ejemplo Pescado Rabioso Huáscar y tantos discos excelentes que ustedes tienen en surco también de rock argentino se han reeditado ¿no? se han reeditado porque por un lado existen los masters y también se pueden usar los derechos de autor para reeditar todos estos discos que fueron comprados por la Sony ¿no? el catálogo que la Sony es básicamente la que lo reedita este catálogo argentino y además que obviamente sí adelante Mosca no y además nosotros no tenemos o sea nunca como los argentinos o como los brasileros etcétera donde nosotros podamos agrar y decir digamos vamos a hacer 5.000 discos del grupo X y sabemos que los vamos a exportar al resto de Sudamérica por decirte o por lo menos a los países vecinos no es cierto en cambio los argentinos sí han trascendido los brasileros etcétera han pasado sus fronteras con sus grupos ¿no? entonces nosotros consumimos mucho rock argentino etcétera ¿no? pero el mundo no consume rock boliviano digamos claro exceptuando digamos ejemplos de de grupos que bueno que la gente sigue buscando por ejemplo el Inca de Guara por ejemplo el que indicaba ¿no? un álbum que no ha sido reeditado oficialmente Mercado o por Bolivia ¿no? sino por la oferta extranjera sí pero yo te digo más allá de eso además aunque hubiera ahorita digamos si se reeditara el Inca ¿ya? no creo que se vendan más de 500 copias porque la gente quiere la primera edición del Inca para decir que lo tiene ¿no? no sería un disco así que va a vender miles ese es un excelente lectura interesante ¿no? y esa en realidad eso es para considerar es no o sea yo te digo por ejemplo ¿qué te digo? el aura de o en la casa el aura de octavio la casa de lucas el pesaneros del grillo esos discos obviamente van a tener su mercado pero no van a tener un mercado masivo no creo que se vendan más de 1500 copias pero estirando y si se tiene un buen precio ¿no? y como en Bolivia no tenemos ahorita ni una fábrica tienes que sumarle al costo de fabricación le tienes que sumar el costo de importación etcétera bueno es una serie de transporte etcétera que hacen que sean discos que salen relativamente caros para nuestro mercado es cierto hola hola ¿se han escuchado? no sé si si se te escucha se te escucha perfectamente querido querido Mosca no sé si me han escuchado si si te escuchamos te escuchamos completamente bueno me parece me parece vital lo que indicas ¿no? en realidad el tamaño del mercado boliviano el cual es bastante bastante particular y eso es lo que por ejemplo podemos ver una época muy muy especial por ejemplo la década del 90 en la cual hubo una explosión de grupos de grupos bolivianos ¿no? el vinilo prácticamente estaba desapareciendo pero el formato estrella fue el CD y en materia de grupos bolivianos la década del 90 fue bastante promisoria ¿no? muchos grupos que vendieron una cantidad increíble de discos y obviamente ganaron económicamente les fue les fue muy bien mira lo que nosotros quisiéramos saber en tu en tu criterio es ¿qué ha pasado en la década del 90? ¿por qué porque hemos tenido ese esa especie de brillo en el en el horizonte y de pronto se fue apagando ¿cuál es tu criterio querido Mosca? lo que lo que ha pasado ha sido bien simple ¿no? bueno o sea el el CD era mucho más barato de fabricar entraron las transnacionales a lo que fue en su momento fue una maravilla ¿ya? pero el boom el boom se dio durante unos años hasta que empezó la piratería cuando la gente empezó a a copiarse los discos en sus en sus computadoras etcétera ¿ya? se bueno ya no podías competir con un disco que costaba original 150 pesos pero comprártelo en la calle por 10 ¿no? entonces ya no era y ahí entró también hubo una miopía de las transnacionales que hablo de Sony Universal y Warner era la otra creo que estaba acá fue porque yo me acuerdo en esa época compró audio y trabajamos muy cercanos a ellos hablamos con ellos de ver la posibilidad de bajar el precio de venta de los de los discos originales y y había un gran margen para bajar pero ellos no querían bajar el precio porque decían entrar de contrabando al país de origen a un precio mucho más bajo ¿no? y que iban a hacerse ellos harakiri lo que era mentira porque las cantidades que se importaban en Bolivia eran muy pequeñas a la Argentina o a Chile no les iba a hacer nada pero acá en ese momento tal vez hubiéramos durado un poco más en la industria discográfica acá si es que las las transnacionales aceptaban a bajar el precio lo que eso hubieran por lo menos hecho un gran hueco a la piratería porque la piratería son piratas porque les era fácil y barato si no les resultaba negocio iban a empezar a hacer blue jeans y ahí se encarguen las fábricas de blue jeans de hacerles problemas ellos pero ese fue el problema creo yo que acabó matando la industria acá y obviamente ahí cayeron empresas como discolandia y herida claro sí pero y bueno de todas formas tal vez eso pasó un par de años antes pero de todas formas probablemente la catástrofe se avecinaba de todas formas como ya mencionaste tú crearon unas plataformas de descarga que empezaron a nacer ya a principios de los 2000 Napster LimeWire y todo así que eso de alguna forma o otra probablemente de todas formas evitable sí pero tal vez creo yo que hubiera podido eso preparar mejor a la industria para una transición fue tan rápido y tan abrupta la caída que y te digo como pro audio como disquera etcétera que nosotros éramos un sello chico independiente versus lo que era discolandia eriva laura en esas épocas fue una cosa de la noche a la mañana ¿no? la industria discográfica murió acá en tres segundos no 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 ha sido graduado claro así ha sido ha sido bastante abrupto ¿no? además claro empezaron a ingresar de sediciones piratas de manera sorprendente tanto por la frontera con Perú venían me acuerdo inclusive los tapes ¿no? cassettes y bueno pues no los hacían en el alto los hacían exactamente las copiadoras ¿no? las copiadoras de cinta por eso no 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 necesitabas no necesitabas importar material pirata el material pirata estaba en las casas la gente dejó de y como te digo llegaba lo mismo de una forma menos canibalista para la para la industria ¿no? así es nos hubiéramos podido preparar de otra forma hubiéramos tenido un tiempo de transición a otros medios para que no sea tan dura la caída ¿no? mosca bueno así es muy interesante muy interesante lo que comentas y este panorama que nos da bastantes luces yo te decía de importaciones en relación por ejemplo material extranjero ¿no? o sea me refiero discos empezaron a llegar colecciones tanto de Perú ediciones así colombianas y bueno y aquí también empezaron a emular el tipo de copia ¿no? o sea tanto en CDs como en los en los en los cassettes que también ya tenían sus días sus días contados en la industria de la música querido mosca y querido mosca yo quería consultar y mira ya un poco para ir para ir viendo tu hermosa colección de discos tal vez podemos ir a revisar ahorita hay algún algún material especial que tú nos tengas podamos ver desde tu desde tu tornamesa querido mosca ¿cuál? ¿cuál de eso? Haremos el intento con la cámara mosca a ver haremos un intento si funciona ¿qué? ¿perdón? no te decíamos de que si había la posibilidad de que nos muestres tus tus joyas ¿no? algún disco que quieras pinchar que quieras compartir con la audiencia acá de la comunidad del vinilo podamos podamos tal vez disfrutar algo de tu de tu hermosa colección de discos de vinilo ¿me están viendo? sí perfectamente 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 ah ya ahora ahora a ver repetime ¿qué es lo que me decías? perdón te decía bueno estábamos conversando justamente de las producciones nacionales ¿no? que se que se produjeron en la década del 90 y yo te decía yo enlazaba con esa consulta si nos podrías mostrar algún disco puedes pinchar algún disco nacional que tú consideras importante dentro de tu colección y podamos compartirlo con la audiencia de la comunidad del vinilo en definitiva tenemos un problema y los problemas técnicos nos es un poco poder poder mostrar tal vez las cosas las joyas de mosca ¿no? una pena pero bueno eso a veces pasa a ver ahí se está volviendo a conectar veremos tengamos algo de paciencia ya vamos a ingresar nuevamente con mosca estamos acá en la comunidad del vinilo en un conversatorio en un conversatorio con mosca claros desde su discoteca ahí está mosca lo que lo que lo que te decíamos ya para ir para ir cerrando el conversatorio también un poco hola hola escucho muy entrecortados que pena que pena bueno si yo también lo veo lo veo un poco distorsionado hola hola si en definitiva es el es el video ¿no? si la señal del video bueno ahora ahora los escucho bien pero no los veo te vemos hola a ti te a ti podemos en este momento estás estás en la señal de la comunidad del vinilo se te puede apreciar apreciado mosca mil disculpas oye no te preocupes mil mil disculpas otra vez oye que pena he tomado las previsiones pero no ha funcionado a ver yo lo voy a apagar mi video tal vez con eso baja también un poco el tema de la señal y bueno no sé mosca si ahí puedes con tu video mostrarnos alguna cosita de tu equipo alguna cosita de tu colección como te decíamos ya cerrando también el conversatorio siempre es interesante ver algo a ver podemos hacer el intento tal vez la conexión nos ayuda estamos acá en la comunidad con mosca claros si se te aprecia querido mosca exactamente ya se te puede ver bueno no sé si me ven les cuento este es mi mi santuario ya acá tengo parte de mi colección tengo ahí un poco también de 45 tengo bueno vinilos CDs medio obsesivo con los tocadiscos lo estás viendo Huáscar tenemos es una joyita que tengo que es un torens querido mosca querido mosca es un manganolusen querido querido mosca tenemos un problema con el video lamentablemente la imagen no se puede no se puede apreciar son cuestiones son cuestiones técnicas que bueno pues escapan a la a la voluntad de la de de mosca y de la comunidad del vinilo hubiéramos querido apreciar ese el el set que tiene tan hermoso habíamos preparado inclusive el el momento que él pueda compartirnos algún tipo sus sus joyas sus discos más preciados pero dada la señal es bastante complicada no la la transmisión querido daniel sí qué pena qué pena bueno tenemos tendremos que ver a futuro tal vez una vez que todavía mejor un poco más el tema de la pandemia tal vez podríamos hacer una nueva entrevista con con nuestro querido amigo mosca y ya bueno tal vez incluso directamente desde su domicilio para poder mostrar las cosas así en vivo y bueno como tú dices esto escapa nuestra voluntad y bueno lastimosamente tuvimos bastantes problemas técnicos en el conversatorio de hoy de todas formas creo que lo que lo que nos comentaba mosca nos dio bastante información interesante sobre todo su perspectiva sobre sobre la problemática de la música y sobre todo el rock boliviano en los noventas y lo que sucedió a mí personalmente me pareció muy interesante porque él claro trabajando con Pro Audio estaba realmente involucrado en todo eso y hay que mencionar que Pro Audio ha editado discos se han grabado discos muy importantes en los estudios de Pro Audio como ser el Aura que mencionaba también el Maqueloide del Grillo y bueno y muchos otros discos más entonces él estaba realmente muy involucrado en ese tiempo y bueno vino ese crash que nos mencionaba de forma muy abrupta y es verdad la 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 desaparición de la industria discográfica a medida bueno prácticamente ya finalizando la década del noventa fue la hecatombe ¿no? y también con ella la la iniciativa de que nuevo los grupos emergentes bueno pues tengan al final que desaparecer y bueno teníamos la oportunidad de nos hubiera gustado escuchar por ejemplo los discos que él tiene tiene bastantes registros precisamente de de rock de rock de pop y obviamente de todo ese trabajo que hicieron por ejemplo en Pro Audio que nos hubiera gustado compartirlo pero dada las circunstancias esto no va a ser posible querido Daniel estamos a cinco minutos de las nueve de la noche estamos aquí en la comunidad del vinilo conversatorio como sea claro pero si yo creo que vamos a ir vamos a ir cerrando ahí está la mosca a ver haremos un último intento tal vez de que nos pueda mostrar algo ahora sí bueno a ver si no si no se corta contigo ahí tengo mis discos mi equipo ¿no? ahí tengo un poco más de música clásica ahí sobre todo es música clásica toda la sección de allá tengo unos cuarenta y cincos y bueno cds tengo algo todavía de vinilos guardados que no los he usado no más que todo revisado y bueno este es mi mi espacio donde me paso horas escuchando música y el espacio que me ha salvado de la pandemia que hermoso tu santuario qué hermoso en verdad este tus esos tus tus tornamesas que tienes esa creo que es la la Pioneer la PLX 500 ¿no? esa es la 500 esa es la que más uso ¿no? porque obviamente es más de de batalla tengo esta que es una joya que es la el Vanganolufsen ¿ya? que es un el problema que tengo con este es que ya no se hacen las agujas y esta aguja me la estoy cuidando como oro este es un Torrens que también es una maravilla de tocadiscos si su construcción es esto es una joya ¿no? el el sistema de amortiguación etcétera la suspensión suspendida y este es un dual ya tengo este y tengo tengo otro dual y otro Vanganolufsen guardados que todavía los estoy lo estamos acabando de de arreglar y de poner en en forma ¿no? que belleza no ese es este es mi mi santuario que hermoso que hermoso tu lugar y bueno pues lo lindo es que lo compartas aquí con la audiencia de la comunidad del vinilo y con nosotros mismo mira quería pedirte queremos pedirte querido querido mosca ya para ir cerrando tal vez podamos ir escuchando si podemos escuchar algún registro alguna cosa de de música boliviana tal vez que nos quisieras compartir apreciado hermano déjame buscar 30 segunditos un disco no te preocupes te esperamos acá te esperamos acá el primer disco que grabé acá cuando que salió compró audio que es un disco de Rumillagta el Aini lo tengo lo tengo sin tapas allá ahorita te los muestro dinos tal vez nos podrías comentar este nos podrías comentar donde se donde se hizo la impresión de la de la placa y que año este disco lo hemos sacado el 88 el año fue el primer disco que saqué con Pro Audio es el Pro Audio 001 ahí está el número el código lo hicimos con con la fundación Kipuz el disco lo lo fabricamos en Nueva York en Europa disc que hacían direct metal mastering que es una bueno haces directo la impresión del disco de la placa madre te saltas dos pasos y la calidad es espectacular ok es un disco así bastante bastante bien hecho no es es un sueño de disco tuve la suerte a ver excelente este disco tengo todavía la que no sé dónde se me ha entrepapelado la tapa de muestra o sea en esa época no se hacía en digital la el diseño de la tapa la fotomecánica exacto entonces tengo la prueba de color que nos que nos pasaron de la imprenta etcétera que ese ese es el único registro que tengo de la tapa no lo encuentro ahorita no sé qué pasó no tenía la mano no pero ya de hecho es un ítem de coleccionistas porque es el 0001 ¿no? es el primer prensado es el primer disco que salió en Pro Audio como sello de Pro Audio ¿no? ese fue una experiencia muy linda además grabar a grandes músicos y y se murió hace poco el año pasado el 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 así entre buscar la tapa y el papelón del internet ya me he olvidado los nombres el Adrián Villanueva se murió el se murió el año pasado el Adrián eh tuve la suerte de poder entregarle una copia de este disco antes de que él falleciera eh ese es un disco muy especial creo que suena muy bien creo que suena muy bien estoy muy orgulloso de este trabajo no que lo hice ahí el el 88 acabo de acabo de encontrar la tapa por fin que lindo pero mira lo que se lo que se escuchó estamos en vivo acá en la comunidad de vinilo y esta es la portada del de Rumiyacta que hermosa que hermosa instantánea la foto la foto la hizo Peter McFarren porque con él él producimos el disco con él con Kipus con la fundación Kipus que él tenía en esa época ¿no? entonces es un disco que para mí es muy especial ¿no? y de los discos que no me canso de escuchar digamos y es una es una es una fotografía de maravilla ¿no? que la que es evidente mira hemos escuchado un poco del audio se escucha maravillosamente bien fueron segundos minutos de de total deleite para los oídos querido Mosca gracias hermano verdad sí excelente gracias Mosca bueno realmente una una joya y sobre todo para la parte histórica también que tú dices ¿no? el primer disco que se editó en Pro Audio sí lo hicimos en Europa Disc además contigo fue así una aventura ¿no? hacerlo en una de las mejores fábricas que había en ese momento en el mundo que era en Nueva York Direct Metal Mastering etcétera ¿no? qué hermoso ¿cuál fue cuál fue el último trabajo que hicieron ustedes como como Pro Audio en materia de vinilos? eh no recuerdo ahorita en vinilos no sacamos mucho en realidad hicimos eh la Jenny Cárdenas el otro cantar este creo que un par de discos más no hicimos no hicimos mucho porque de ahí llegó la época del CD hicimos mucho en CD y en cassette ¿no? sí y mira internamente cuando se hubo el corte decíamos con Daniel por ejemplo las experiencias que tuvieron por ejemplo con Octavia este también con con Grillo Villegas ¿no? porque fueron grabados en los estudios Pro Audio sí bueno en Pro Audio hemos tenido la suerte de grabar a a medio mundo y yo personalmente he grabado gran cantidad de 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 los discos Octavia bueno nosotros los los lanzamos cuando eran tres fue uno de nuestros primeros proyectos también el día tras día tengo acá exacto que todavía tengo el cassette acá que es el no es este que hermoso no 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 nos podíamos dar el lujo en esa época de sacar en vinilo entonces sacamos el día tras día en cassette después bueno el ahora sí también lo grabé yo y se ya se mezcló y se se fabricó en Chile porque era ya producción de Sony no con el grillo también con el grillo grabamos el el primero el alma que lo oide que será si era una producción de Pro Audio para Sony o sea en realidad dimos la licencia a Sony y Sony lo sacó y bueno ha cumplido hace unos tres años veinticinco años ese disco y después ya como y después también grabé con el grillo el el hidrometeoros que se lo grabamos pero ya para producción independiente del grillo no y bueno te voy a hacer una pregunta si querido Mosca estamos aquí transmitiendo como estamos transmitiendo en vivo yo quería consultarte te voy a hacer una pregunta un poco incómoda espero no sea mucho ¿crees que algún momento estos discos puedan salir en vinilo? quisiéramos yo creo que yo y lo hemos discutido con varios de los grupos y de los músicos etcétera ver la posibilidad de hacerlo con algunos como el aura hay un problema que los derechos son de Sony Chile yo creo que ahorita están con Sony México en realidad y ellos no quieren soltar los derechos ¿no? pero después de las producciones que hemos hecho en Pro Audio sí estamos viendo una la factibilidad de poder sacar algunas reediciones en vinilo pero volvemos al mismo tema de del del mercado el costo etcétera ¿no? hay que ver que un poco que sea un poco más accesible para poder hacer tirajes pequeños y sacarlos ¿no? bueno hay grupos como Altiplano que quiere sacar Lavero todos ellos quieren sacar en vinilo ahorita claro en todo caso ya tendrías acá a dos clientes seguros así que claro solo faltan 498 vamos a conseguir vamos a buscar los 498 vamos a hacer una lista una lista una lista de firmas no te preocupes bueno querido estamos en eso bueno querido Mosca pues mil gracias por este gracias más allá los problemas técnicos creo que hemos hablado de muchos temas muy interesantes que le va a gustar a la gente al final también por suerte ahora la conexión parece que está un poquito más estable y pudimos ver tus increíbles equipos y bueno tu colección entonces gracias también por eso hoy gracias a ustedes mil disculpas otra vez me hubiera gustado que sea un poquito más fluido hoy gracias por tomarnos en cuenta por 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 la invitación y ha sido un placer charlar con ustedes como nosotros los agradecidos querido querido Mosca muchas gracias por abrirnos tu tu cubil sónico para poder disfrutar y conocer la historia también de la música acá en Bolivia bueno queridos amigos esperemos que pase la pandemia perdón Oscar esperemos que pase ya todo el tema del peligro este y que podamos hacer sesiones como solíamos hacer en vivo con varios amigos sentarnos escuchar música y compartir acá en mi espacio en el espacio que quieran excelente excelente Gio Mosca no realmente nos hace falta no nos hace falta es la este proceso tan difícil o este momento histórico que nos ha tocado vivir prácticamente a todos nos cortó un poco las alas no sin embargo bueno esperemos que esto pronto pase y bueno pues nos reencontremos con música bueno queridos amigos perdón antes antes de concluir también recomendar a todos que vayan a la tienda surco realmente un espacio muy lindo donde gracias lo van a encontrar a Mosca personalmente está ahí casi todos los días creo y bueno si no es Mosca es Guido otro gran amigo que también el socio de Mosca un espacio muy lindo para escuchar música para encontrar discos y joyas que todos buscamos y también bueno después en Típica también tomar tomarse un buen café así que la recomendación que todos que todos pasen por la tienda y en verdad yo yo Daniel yo destaco la calidad humana tanto de Guido como de de Mosca que tú realmente o sea no solamente entras a una tienda de discos a ver los ítems sino a conversar tienes a dos referentes importantes que te van a van a hacer una guía histórica de cada disco del material que ahí cuentan en surco así es que les invitamos para que se se aproximen y se lleven un buen ítem y como decía Daniel tomarse una buena taza y sabrosa de café bueno queridos amigos con ese con ese sordo nos despedimos pero sin antes anunciarse agradeciéndote a ti Mosca por la por tu gentileza por abrirnos tu hogar y va a ser un pronto conversatorio seguramente próximo viernes sin embargo antes de cerrar esta emisión queremos invitarles el día de mañana tenemos la comunidad del vinilo por radio Huayna Tambo 101.8 y el menú como siempre espectacular querido Daniel que tenemos para mañana si querido Oscar mañana tenemos un programa muy interesante de sectores y nosotros Oscar tú y yo hablamos de un disco que cumplió recientemente 30 años y que es el disco que lo ven acá perdón a mi espalda de Massive Attack el Blue Lines vamos a hacer un conversatorio y poner algunas de las mejores canciones de ese gran disco y aparte también se hablará del disco de System of Down Toxicity y se da referencia a la banda sonora de una serie que a mi personalmente también me gusta mucho que se llama Bojack Horseman así que por favor todos mañana están invitados a sintonizarnos en la tarde y si no tienen tiempo también lo pueden escuchar en diferido por nuestras redes por el iVox y sobre todo el Spotify así que ahí la comunidad del vinilo Bolivia pueden encontrar todos los programas en Spotify también como podcasts bueno nuevamente agradecer querido Mosca será hasta pronto gracias a ustedes y a toda la gente que nos ve hasta la próxima con un con un siguiente programa de conversatorio en este ciclo de entrevistas buenas noches gracias buenas noches amigos hasta el próximo viernes